La Diprobe recuperó vehículos robados, entre ellos 350 motos, 11 mototaxis, 4 autos y una retroexcavadora. El jefe de esta dependencia policial hizo un llamado a la población a no comprar autos robados. ¿Tiene captura por hurto? ¿De fecha? 15-1-2022. Tenemos otras placas. Bravo Eco Perú 227. Un Etius, año 2019. Asalto y robo. ¿De fecha? El 18-1-2022. 350 motos, 11 mototaxis, 4 autos, una retroexcavadora y 10 personas intervenidas. Fue el resultado del operativo Cazador 2022, que realizó la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. Todo le han cambiado. Todo le han cambiado. Todo esto era de otro color. La serie la han tratado de limar. La procedencia de 12 motos aún es materia de investigación. También se recuperaron tres vehículos en la región Arequipa, antes de que sean modificados y luego de haber sido robados en la zona norte y sur de Lima. Los autos fueron entregados a sus propietarios. ¿Cuándo se lo robaron usted? Hace el año pasado, 21 de octubre. El 21 de octubre. ¿Dónde fue el robo? En la puerta de casa de San Juan de Urbancho. En San Juan de Urbancho. ¿Estaba estacionado en su casa? En la puerta, en la calle. Me puse en la piscina en la cabeza, donde ya no pude hacer nada y se la llevaron la moto. Nuestra satisfacción es justamente devolverle y devolverle una sonrisa a este ciudadano. Quiero ser incisivo en eso, que se apruebe esa ley a efectos de que los vehículos que están sin estrados, darle la muerte total. Sacarla de los registros de la SUNAR, a efectos de que no puedan tomar nueva vida. Si usted desea verificar que el vehículo que va a comprar no es robado, puede comunicarse al 98.